Eh, pero que es el problema de los años Ya nunca subimos la edad Mira que sol tan bonito, mira que puesta el sol tan bonita, mire Es que están, mire, la llegada del maratón era allí Si nosotros hubiéramos ido allí, ahí llegaron el maratón Ahí acabó, la carrera termina ahí O sea, yo no sé cuántas vueltas tenían que dar por ahí Y llegaba ahí O sea, salía de allí y terminaba ahí Ahí terminó la carrera Ahí acabó de terminar la carrera Ahí están llegando la gente Ahí está llegando la gente Ahora es que está llegando la gente, mire, mire No, no, pero están llegando la gente del maratón Pues la del maratón, mire que allá padecen cuando pasan los que están trotando Ahí se ven pasar, mire, mire Están llegando ahí, ahí es la meta Y mire, cuando el sol se encuentra con el agua empieza a echar humo Ay, yo no sabía eso Qué lindo, eso es lo que llaman ellos de los americanos el sunset Es que la caída del sol del aterrecer es bello Sí, mire En mi país nunca lo vi así No, tiene que haber una parte bien plana Es que esta parte bien plana Una parte bien plana se ve así bonito Pero Aquí vemos la caída del sol Es que yo soy del agua y mi signo es Pisis ¿Cuál es su signo? Leo Leo, es Leo mi sobrina, Lorena es Leo Pisis es agua y Leo es León Si usted es León, el pescado está en el agua siempre Soñadores Somos soñadores, somos sencillos, buena gente Los Pisis, ¿cómo son los Leones? Yo no sé Mi sobrina es calmada, calmada pero también celosa morir Gente celosa, váyanse por donde vino Miren las lanchitas que ven allá en el río Miren las lanchitas A mí el agua no me gusta, me gusta bañarme en la orilla Miren, pero que yo me meta por allá No, yo no Miren, ya está apareciendo la puntica del sol Allá, miren la puntica Qué lindo, ahora cae hasta allá abajo, ¿no? Está abajo, sí Estos aretes yo no me los voy a poner más en mi vida Los voy a botar Apretan muy duro Para apretar tan feo Me queden en la orilla Ay, no, en el orilla